La otra situación que también he leído un poco en las redes sociales es la participación de estos humildes servidores, de Argelia y un servidor que a lo mejor tenían ganas de vernos un poquito más en el escenario. Pues yo con gusto les hubiera hasta cantado, yo con gusto le digo a María Chirivas, acompáñenme, se sabe la del Rey y ahí la cantamos. Te la hubieras echado más, tú eres Omar Velasco. Yo soy soldado de la radio, a mí me decían ponte aquí, ahí me ponía. No Omar, vete para acá, viva para allá. Seguimos indicaciones. Yo sigo indicaciones, yo sigo indicaciones. ¿Quieres escuchar cuando presentamos a Enrique Iglesias? Tuvimos el gran honor de saludar al público justo a la mitad del concierto, ¿verdad? Cuando andábamos perdidillos por allí entre la oscuridad, después les contaremos esa aventura porque sí andábamos perdidillos. Sí, ahorita te voy a platicar lo que pasó con Juanes, porque nos habían pedido que subiéramos a entregarle una placa a Juanes. Ah, sí. Porque la canción bonita, que ahorita te la voy a tocar, es la canción más escuchada, el Airplay, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Por lo tanto, la disquera le quería entregar una placa por ser la número uno de Airplay y nos pidieron a Argelia y a mí que subiéramos a entregársela. Y va a ser la sorpresa de la noche porque Juanes no tenía ni idea. Entonces, queríamos repetir como la experiencia de los Latin Grammys, donde él casi llora cuando vea al de Metallica. Pues yo dije, ojalá se ponga tan emocionante como cuando vio al de Metallica. Cuando le demos la plaquita. Pero algo pasó, no sé, creo que por cuestiones técnicas, eso se suspendió así al último segundo. No se pudo hacer esa entrega en el escenario, se la entregaron ya en su camerino. Ya estábamos en el escenario, a punto de salir. Y luego teníamos que ir al otro punto del escenario para presentar a Enrique Iglesias. Y bueno, esto fue, tú sabes, fue parte del show. Fue una aventura. Fue, sí, mucha adrenalina. Pero bueno, aquí te presentamos a Omar y Argelia presentando a Enrique Iglesias. ¿Cómo están? ¿Quieren seguir bailando? ¿Qué noche? Sold out, lleno total en el fórum. Queiloveras, queiloveros, lo hemos hecho. Y esto es Los Ángeles, number one, all the time, Caleb. Yeah. Bueno, ahí está parte de la presentación de Omar y Argelia. Muchas gracias por hacerte esta noche muy especial. Enrique Iglesias.